La capital del quinto departamento de Caguazú, hemos relevado una cantidad de datos importantes, hablamos de una centena de familias afectadas en todo el departamento, sin embargo en comparación a un temporal registrado unos meses atrás que dejó daños importantes en el distrito de Baquería principalmente, no tenemos tantos datos damnificados en lo que respecta a viviendas afectadas íntegramente. Sin embargo tenemos casos de viviendas y comunidades enteras que han quedado aisladas debido a la cantidad de agua acumulada post-temporal y una de las imágenes más impactantes que quiero compartir con ustedes en vivo y en directo es corresponde al barrio Azucena de la ciudad de Coronel Oviedo, un barrio céntrico a escasos cinco minutos de lo que es el centro mismo de la ciudad, la rotonda del Corte Internacional que es muy conocida también, sin embargo deja aislada totalmente la Escuela Básica número 2901, Nuestra Señora de la Asunción, que es una situación de hechos ya habitual, sin embargo con este temporal registrado el día de ayer sábado, no se sabe si esto podría demorar una, dos o trece semanas para que retome la normalidad de la comunidad educativa. Se puede observar, yo me encuentro a unos 40 metros del acceso principal a la institución educativa y es imposible ingresar, totalmente aislada queda esta institución que alberga a más de 500 estudiantes de la zona, compañeros. Sí, impresionante las imágenes que está mostrando, hablamos de 100 familias. Y sigue inundado ahí. Sigue inundado, claro, le está muy lento. Y esto va a tardar mucho, dice Maru, esto no es que mañana los chicos ya van a poder volver a la escuela, porque está totalmente bajo agua, hay mucha agua, Maru. ¿Y cómo quedan los mobiliarios? Sí. Bueno, ahí están las imágenes. Es demasiado agua acumulada realmente y la situación que ayer se vivía en el centro mismo de la ciudad, las avenidas principales, las zonas más céntricas estaban así, repletas. Inclusive se han dado más de siete casos de rescates de personas, no todos los casos han podido ser registrados de manera audiovisual, pero sí algunos, que la producción cuenta con ellos, de personas quienes han quedado aisladas y con ayuda y soporte de bomberos voluntarios, se ha logrado rescatarlas. Tratarlas, casos de familias, inclusive mascotas y vehículos con familias enteras dentro que han quedado expuestas a estos riesgos propios de los raudales y la fuerza que tienen cada uno de ellos. ¿Cómo limpiar esta escuela después? Porque este barro que queda ahí puede traer alimaña. Sí, tiene su proceso. No, más probable que va a salir un montón de, ¿cómo se llama? Y culebra eso. Culebra. El propio alacrán. Sí, no, acaban de tener zona de desinfección general, no te olvides de los servicios higiénicos también, que se colmatan todos. Claro, los pozos ciegos. Sí, se colmatan todos los pozos ciegos, los baños, es un proceso más largo. Por eso creo que debe haber tener un plan del MEC, habrá que ver si implementan de vuelta aquellas aulas bajo carpas, habían adquirido en un momento dado. Chalzado. Se acuerdan, porque justo estamos en examen finales. ¿Sabes qué me llamó la atención? Porque ayer estábamos muy pendientes del Twitter. La gente del CEN ya se trasladó allá, hay gente del MEC que ya se movilizó en la zona. La gobernación está recorriendo, Maru. Cabe señalar que la Dirección de Obras de la Municipalidad, en esta ciudad en particular, desde horas de la noche y madrugada, está realizando todo el trabajo de asistencia, acompañamiento, pona de árboles que han caído también en las calles principales, en otros distritos también, cada quien con su respectiva comuna, realizando ese trabajo. A la gente de la CEN no la hemos visto, al menos todavía en la capital departamental. Cabe señalar, como le hemos mencionado, no tenemos viviendas destechadas en su mayoría, pero sí viviendas que han quedado bajo agua y aisladas en sus respectivas comunidades. ¿Mucho trabajo tuviste, Maru, con tus compañeros? Es así, desde las 15 y hasta las 21 horas aproximadamente se realizaron los trabajos de rescate, resguardando de la mejor manera posible tanto los equipamientos y a las personas afectadas. Hay un vídeo, inclusive, que hemos compartido en la producción, donde se ve detalladamente la forma de que una señorita, quien se desplazaba a bordo de un biciclo, quedó totalmente aislada y el agua iba subiendo de una manera increíble que generaba un temor realmente importante. Una situación similar se ha quedado con una familia, con un bebé en brazos, que con ayuda de los vecinos fue rescatado de manera inmediata y otros tantos casos que no han podido ser registrados. Por fortuna, no hablamos de heridos, no hablamos de lesionados, pero sí los daños y, por supuesto, el perjuicio propio de este tipo de temporales. ¡Qué grande, Maru! Ella es bombero, es también nuestra corresponsal, es periodista ya en la zona del departamento de Caguazú. Y bueno, un fuerte abrazo también para tus compañeros, que también son héroes sin capa, que están haciendo todo lo posible para ayudar a la gente. Hay que tener en cuenta, todo está húmedo, qué peligroso el tema de la energía eléctrica. Gracias, Maru, gracias por el servicio, estamos atentos a cómo sigue la jornada. Yo les voy a contar algo a los televidentes y vamos a tratar de corroborar, pero, según los boletines de meteorología, paraba hoy, pero vuelve la lluvia entre el martes y miércoles. Cuidado, porque quizás no logremos todavía levantar bien esto, por eso tiene que ser rápida la acción de la Secretaría de Emergencia. Van a tener pocos días para activar y para responder, porque va a volver una lluvia, según meteorología, a no ser que haya cambiado en las últimas 24 horas. Pero me acuerdo del extendido, nos traía lluvia de vuelta a mitad de semana. Veremos qué pasa.